No cabe duda que la actriz y cantante Dana Paola vive uno de los mejores momentos en su carrera. Y es quizás por esto que Televisa le ha puesto la mirada para que protagonice la nueva versión de la telenovela quinceañera. Lo que resulta todo un absurdo, pues ella ya rebasa por 8 años la edad sugerida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Ya somos más de 780 mil suscriptores los que estamos día a día enterándonos de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Así que tú suscríbete y forma parte de esta gran comunidad. La cantante mexicana Dana Paola se encuentra actualmente viviendo en España, porque aunque conoce muy bien su rutina diaria, poco a poco va conociendo más lugares de dicho país. Pero de todos modos aún se extravía. Esta tarde del 21 de mayo, Dana Paola subió una serie de Insta Stories, donde aparece al lado de sus compañeros de rodaje de la serie Élite y asegura que estaba perdida. Dana Paola tuvo que caminar cientos de metros para poder llegar a su destino, el cual parecía que no llegaba nunca. Eso sí, aunque se mencionó perdida, las risas no le faltaron al estar al lado de sus coestrellas. Además, iban caminando por una paradisíaca playa. Dana Paola estaba de paseo en las Islas Canarias cuando ocurrió este suceso, pues a través de su Instagram también publicó un video donde se encontraba nadando con sus amigos. Tal parece que después de un ajetrado fin de semana de conciertos, Dana Paola aprovechó para relajarse y disfrutar de los paradisíacos paisajes que ofrece España. Dana Paola recientemente sacó a la luz un nuevo álbum 7, con el que regresa oficialmente a la música después de varios años de ausencia. Mientras tanto, Dana Paola y Karol Sevilla protagonizarán la nueva versión de Quinceañera, una historia que se produjo en los años 80 con Carla Estrada y que protagonizaron Thalía y Adela Noriega. Sin embargo, la primera estaría inconforme porque ganará menos que la segunda. Dana Paola tiene 23 años de edad y Karol Sevilla tiene 19 y son los protagonistas de Quinceañera en su nueva versión. Y según información en distintos portales de noticias, Dana Paola va a ganar mucho menos que Karol. Al parecer, a Karol le pagarán 58 mil pesos por capítulo, o sea que por 25 capítulos que va a durar la serie, cobrará casi un millón y medio de pesos. Por su parte, Dana Paola no recibirá ni la mitad de dicha cantidad, ya que ella recibirá únicamente 500 mil pesos. Las grabaciones de la nueva versión de Quinceañera, cuyo título todavía no está definido, iniciarán en unas cuantas semanas y la producción forma parte del proyecto Fábrica de Sueños de Televisa. Cabe mencionar que esta es la cuarta vez que realizan un remake a la película Quinceañera de la década de los 60s. La primera versión se realizó en formato de telenovela y se llamó de la misma manera. Esta fue hecha en 1987, protagonizada por Adela Noriega de 17 años y Thalía de 15 años. La segunda producción se llamó Primer Amor a Mil por Hora, producida por Pedro Damián en el 2000 y fue protagonizada por Anaí de 17 años de edad y Ana Lajewska de 19 años. La tercera versión fue titulada Mis 15, que se emitió en el 2012 por Nickelodeon Latinoamérica y Televisa, nuevamente producida por Pedro Damián, pero esta vez fue protagonizada por Paulina Goto y Natasha Duperón de 21 años. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de que Dana Paola va a protagonizar Quinceañera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!